Hay un sueño que vive en mi corazón Y que se alimenta cada día más y más Un destino que hace tiempo descubrí Y creí con el alma Y con todas mis fuerzas abracé Pero ha soplado el viento contra mí Ha pegado muy fuerte Y aún sigo de frente Hoy me ves aquí Pero este no es mi lugar Lo que estoy pasando ahora es solo temporal Y aunque a veces duele tanto Y el tiempo se hace lento Pero al final del túnel sé Que luz saldrá Y me alumbrará Este es mi destino Nadie puede quitar mi destino Mi destino Siembro mis ojos por momentos para ver Imaginar el sitio donde un día estaré Besaré Y mientras pienso me arde fuerte el corazón Y recibo más fuerza Porque sé que ese sueño llegará Pero ha soplado el viento contra mí Ha pegado muy fuerte Y aún sigo de frente Y aún sigo de frente En la spreadshe El túnel sé que luz saldrá Y me alumbrará, ese es mi destino Nadie puede quitar mi destino, mi destino Y me alumbrará, ese es mi destino Nadie puede quitar mi destino, mi destino Nadie puede robar mi esperanza Nadie Nadie Nadie